Después de que Dana Paola fuera expuesta en un video en redes sociales donde se le puede ver entrar a su camerino y al darse cuenta de que está tapizado de fotos de mujeres desnudas, dijo ¿Por qué me llenan mi camerino de gatas asquerosas? ¡Qué siento, qué asco! ¡Qué asco! ¿Por qué me llenan mi camerino de gatas asquerosas? ¡Qué asco! Disculpen a las que están en el video Ahora la protagonista de las fotos le manda un fuerte mensaje Cami G le contesta que debería informarse un poquito antes de juzgar pero que realmente todo lo tomó de la mejor manera pues Dana Paola ni siquiera sabía de quién se trataba no se detuvo a ver las fotos solo vio que eran de mujeres con poca ropa y empezó a arrancarlas que para nada se lo toma personal que incluso ella es fan de Dana Paola Onda, Dana Paola me conoce porque soy súper fan de ella me parece una de las personas más talentosas, más completas amo la comedia musical y la verdad que soy súper fan de ella y si lo quise tomar por el lado positivo de sabes qué Dana Paola ya sabe quién soy, me hace en este mundo así que por ese lado lo tomé No, pues que no me conoce que se dé la chance nomás antes de juzgar ¿Qué opinas de las palabras de Cami G? Déjanos tus comentarios si te gustó el video dale like y suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!